Que el ayuntamiento luego de inaugurar la calle Francisco Villa, aquí en la colonia Fraccionamiento Emiliano Zapata, pues que cree, dejó obstruido el paso, como usted puede ver no retiraron esas vallas de contención o esos muros de contención que estaban bloqueando el paso mientras se trabajaba en esta área, esos muros de contención pueden provocar fácilmente un incidente, un accidente, aquí en esta área, en esta calle, que es la calle principal de la colonia Fraccionamiento Emiliano Zapata, como podemos ver los automóviles se ven forzados a dar una vuelta pronunciada, lo cual podría provocar que estos chocaran aquí en esta área. Continuaremos informando a través de CRTKT para todo el estado y todo el municipio, para toda esta ciudad, Tashiro Malekium. Gracias. Gracias. Gracias.